Estoy siguiendo los pasos del Mesías No llamo ni hombre que me quite de la vida Tus abrigos estoy viviendo, me brindé la fría Como matos, salen guerreros, mi espada encendida Quítate de la vida, el pago por tu vida Si demonios encontré mi, me vuelvo a homicida Yo en juego más armado que el Ecuador en suicida No voy a dejar pagando y me esté encendida Como el lágrima del sol, la guerra enseguida Si de mí le encontré mi, no me sorprendería Tengo el tema grande, menino, es chulería El tiempo para la tristeza es mejor que sonrida Yo no sé que nada sé y ya lo sabía Dime quién ministra el día con sol más vacía Mi alma en su fuego no se quemaría Si no me da la huella más no me daría Luego volviendo a basura para comer Cuando en casa tenía a mi padre Con grandes banquetes, sé que son Tus brazos mi confort El que me hice herida siempre sanó Perdón por tanta desilusión Sé que fui yo cuando tú a mí me brindaste el todo Ahora fui pero entendí que sin ti nada soy Y que sí serás por siempre Mi primer amor Ellos se levantaron Yo me refugié Aunque dispararon pero yo confié Camino contigo bendecido, protegido, redimido Estoy ungido al enemigo, lo derribo Respiro y prosigo tu guía a mil pasos Me diste victoria en vez del fracaso Rebozaste el vaso de agua escaso Pusiste esa etapa a diestra a mi brazo Medito una canción, terminas mi aflicción Llego intervención, el santo y la unción Una escuenta y fisión, los tres en fusión Tu sol se acabó, comenzó la función Y yo te repito que no temeré En la sombra de mi padre ahí estaré Aunque venga el enemigo como río yo confío Hoy este cántico yo cantaré ¡Suscríbete!